En las escuelas públicas de Los Ángeles hay 85 mil estudiantes, incluidos 22 mil estudiantes internacionales recién llegados. La gran mayoría son latinos y son clasificados como aprendices del inglés porque en casa el primer idioma puede ser, por ejemplo, el español. Son el grupo con menor rendimiento en pruebas preuniversitarias y de preparación profesional. No llegan solamente al inicio del año, llegan durante el año o al punto de la mitad de la escuela, pueden traer más recursos y llegan muchos estudiantes. Una resolución denominada Éxito y Promesa fue aprobada para ampliar apoyo a estudiantes recién llegados. También asesorará mejor a padres para navegar el complejo sistema de reclasificación en el que los niños pueden ser catalogados en un nivel más avanzado cuando ya dominan el inglés. Esto les abre puertas a cursos electivos y mejores oportunidades para ir a la universidad. Claro, un niño que ya reclasificó siempre va a tener más prioridades de ir a una universidad. El plan actualizará los protocolos para servicios de interpretación, especialmente en comunidades donde se hablan diversos idiomas, incluyendo indígenas. Mucho gusto, mi nombre es Cedi Mutz. Un grupo de estudiantes latinos relató los retos financieros y de oportunidades que enfrentan para seguir estudiando y con las nuevas estrategias se hará énfasis en redireccionar herramientas a escuelas con altas concentraciones de estos estudiantes.